Este curso se trata acerca de la taxonomía, biología y ecología de las lombrices de tierra. Es una temática que nos interesa mucho desarrollar porque está muy vinculada a las actividades productivas, porque estos organismos tienen una importancia muy grande en lo que tiene que ver con el desarrollo y el sostenimiento de las funciones ecosistémicas de los suelos. Y en ese sentido, en el Departamento de Geología venimos trabajando hace mucho, en conjunto con geólogos, agrónomos y biólogos, acerca de, precisamente, la interacción entre los factores físicos, químicos y biológicos del suelo y las consecuencias de los manejos sobre estos aspectos de los sistemas edáficos. Entonces, es en ese contexto que se dicta este curso, que está brindado por el Dr. Samuel Guster-James, que es un excelentísimo taxónomo reconocido a nivel mundial y focalizando particularmente en el curso en las lombrices de tierra y en los aspectos taxonómicos y también biogeográficos y filogenéticos. ¿Y cómo se da este contacto, este vínculo con el docente para realizar esta actividad? Bueno, el Dr. James, yo lo conocí realizando una estancia postdoctoral en Curitiba, en Brasil, porque él tiene una gran conexión con los grupos de ese lugar y tuvo la inmensa generosidad de aceptar participar en una convocatoria Fulbright, que es una convocatoria particular porque él se presenta desde Estados Unidos y nosotros nos presentamos en conjunto con la Secretaría de Postgrado y Cooperación Internacional de la universidad. Entonces, es una convocatoria doble y tuvimos la suerte de que ambas fueran aprobadas y por lo tanto él pudiera venir y realizar una estancia de casi seis semanas en nuestra universidad, lo cual nos parece que es maravilloso. Este curso ha comenzado hoy, ¿qué estructura tiene? Este curso comenzó el lunes y continúa hasta mañana. Son ocho horas diarias de un entrenamiento súper intenso para todos los alumnos haciendo foco en las cuestiones taxonómicas.